No es lo que, ¿no? No me dice nada Pa' la ojera Pa' la ojera Si alguna vez tienes que elegir entre dos chicas que te gustan mucho Recuerda esta frase de este gran filósofo Ante la duda, la más te duda Si alguna vez tienes que elegir entre dos chicas que te gustan mucho Cuando quieres reforzar la amistad con tu amigo ¿Qué? 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 Ni hablar, ni siquiera estamos saliendo juntos Eres increíble Te haces llamar mi amiga de la infancia Pero no vienes a despertarme todos los días para ir al colegio No preparas mi almuerzo No eres nada adorable Y no haces vocecita de Neko Kawaii cuando me hablas ¿Cómo puedes considerarte una buena amiga de la infancia? ¿Por qué te enojas conmigo? Es por eso ¿Es por eso? Al menos deberías acostarte conmigo ¡Eso no tiene sentido! Amigos de la infancia es igual a sexo gratis ¡Pensé que todos sabían eso! Koji, creo que la leche te llegó al cerebro Con ese hermoso rostro y tu suculento cuerpo pasando frente a mí todos los días Es un miedo que he podido soportarlo No lo digas como si yo tuviera la culpa de todo Oye, además de eso, no soy tu amiga de la infancia, ¿entiendes? Me mudé a este lugar hace tan solo dos años, ¿no? No voy a salir contigo solo por eso, Koji Por favor, ni lo menciones ¿Ya puedo golpearte? Lo harás conmigo o lo harás conmigo Todos los caminos conducen a Roma La harás conmigo o la harás conmigo No hay muchas opciones Pero si solo me diste una opción Todos creímos en esta escena Cuando él toma esta fotografía Donde sale con Peter Tomó inspiración para poder crear la máquina Como si él hubiera sentido un remordimiento Porque Peter desapareció, pero no fue así Pero realmente Él no tomó inspiración de Peter Para poder crear la máquina del tiempo Sino de este diploma que estaba al revés Quiero que escuchen muy bien esta escena Detalladamente porque aquí está la respuesta Tuve una leve inspiración Quiero ver si es correcta Haré una última simulación Antes de terminar por hoy Esta vez con la forma De una cinta de Mobius Invertida, por favor Procesando Todos creímos en esta escena Cuando él toma Ah, pero yo creo que sí también Yo creo que las dos cosas ¿Cómo se vería Dragon Ball Super? Si tuviera el mismo arte que Dragon Ball Z O como dirían los Nostal fans Si tuviera la misma esencia Empezamos con un esencia ¿Dragon Ball con esencia? Lo primero que se nota mucho Es el detallado Y la expresión que tiene la versión de Z Aunque en teoría Ambas serían Z Porque este frame Es de Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Acá tenemos Y aparte Uno es un dibujo Estático Y el otro Es una animación Son cosas distintas Digo Porque ahí En animación En movimiento Ahí tiene que ver Otros detalles ¿No? Por eso capaz Pero acá el dibujo Bueno Por eso es distinto Es imposible comparar Digo ¿No? Porque el otro Por lo menos No se mueve Pero el otro Está en movimiento Y digo Y si Haber momentos Que uno se vea Un poco Meo No se ve tan bonito Como el otro ¿No? Acá tenemos otro frame Pero es Gogeta En posición de pelea La esencia de Z Se mantiene Está chido Es un poco más serio Y con una tableta De colores Más natural Acá tenemos otro frame Donde Goku es atravesado Por el láser de Sorbet Y la verdad Siento que acá Le pusieron mucha esencia A la versión de Z Acá tenemos otro frame Donde Goku Se enfrenta a Kale Está bueno el concepto Es expresivo Y con golpes Que tienen sentido Porque a este punto De la historia Goku ya había enfrentado A varios peleadores Avanzamos En la censura Pero bueno El vegeta de Super Está bien detallado Y el vegeta De la versión de Z A pesar de que Está en Super Saiyajin Está igual de bueno ¿Cómo se vería Dragon Ball Super? Empecé bien A comer Incomer ¿Cuál es el antónimo de comer? Yo iba a decir cenar ¿Cuál has dicho? Cagar La respuesta correcta Yo tampoco lo sé Es ayunar escuché esas palabras así tantas veces vos sabes por qué Messi es millonario, por qué Messi gana una fortuna como decíamos recién y por qué es un futbolista no, porque vende mi amor, Messi es millonario porque vende cada vez que Messi juega un partido de fútbol se venden entradas a lo loco, se venden camisetas con el nombre, se venden figuritas se venden transmisiones de televisión se venden videojuegos, se venden camisetas con el número 30 creo que es el que tiene ahora Messi vende, ¿entendés? la gente se muere por comprar una entrada para ir a ver a Messi o a Ronaldo o al que te guste vos decime una cosa, Venecia ¿cuándo fue la última vez que vos compraste una entrada para ir a ver un partido de fútbol femenino? no, yo no voy a la contar claro, vos no compraste nunca entonces una entrada para ver un partido de fútbol femenino el perrito me contesta, ¿Venecia? y no, pero no sé qué tiene que ver no tiene todo que ver, Venecia ¿de dónde querés que gane plata la capitana de seleccionados femeninos si ni vos, que la defendés, le compraste una entrada? ¿te das cuenta? no tiene nada que ver en serio, no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿de dónde te pensás que sale la plata de los futbolistas, mi amor? de los clubes ¿y de dónde te pensás que sacan la plata los clubes? no sé, la gente acaba de ver los partidos de fútbol femenino ¿y qué es lo que te estoy diciendo? ¿vos vas a ver los partidos de fútbol femenino? Venecia, contestame ¿vos vas a la cancha a ver los partidos de fútbol femenino? ¿sí o no? yo me ha hecho todo esto el ayudo corto todo, por supuesto ¿vos sabes por qué? eh, bueno me gusta tu hija, te lo juro, eh ¿sí? ¿cómo se llamaba? malas bromas oliendo los perfumes de las quintibiosas bueno, aquí vamos a proceder al que huelque la es nuestra segunda quintiza favorita vamos a ver la quintiza pueden oler ¿qué? ¿cómo que me suelen que no? bueno, aquí vamos a proceder al que huelque la es nuestra segunda quintiza favorita vamos a ver vamos a oler algo que no es real ay, Dios mío, huele así como mamón o sea, como así morra así como sería Nino, la verdad le queda el olor huele a Nino sí, sí este fue el que me gusta más que más me gusta más que la Nino ¿cómo? oh, ok, ahí te... ay, mira mira gente, acá voy a promocionar este desodorante ustedes me sabrán, no, este es re común eh, no me la tapo la marca porque no me está pagando eh, no, este perfume lo usó, eh, la roca este lo usó, eh, Henry Cable lo recomiendo, eh usélo ay, qué mierda amigo, wey no, no, este es lo que nos vemos en la próxima Gracias.